Es la segunda ocasión después de 2020 en que se elegirán en Cuba los cargos de gobernador y vicegobernador. Anunció en conferencia de prensa el Consejo Electoral Provincial que para ello las asambleas municipales se constituirán como autoridades del sufragio. Los miembros que no son más que los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular para que como colegio se excepcione a los efectos de desarrollar la elección de gobernadores y vicegobernadores. Y a su vez las autoridades electorales que no son más que los miembros de los consejos electorales municipales dirigen y coordinan el proceso de elección. El escrutinio total de las votaciones de las asambleas municipales estará a cargo del Consejo Electoral Provincial. Las biografías las estamos recibiendo hoy del Consejo Electoral Nacional. Se están distribuyendo a todos los municipios y deben estar en manos de los delegados con no menos de 72 horas al acto de elección. No se publican como en otros actos. Las reglas complementarias dicen que se publican únicamente el día de la elección en el local donde va a sesionar la asamblea constituida como colegio electoral. Establecidos para las funciones ejecutivas como parte de la institucionalización del país tras aprobarse la nueva constitución en 2019, los cargos de gobernador y vicegobernador serán decididos por el voto de los delegados municipales el 28 de mayo, un ejercicio que se ensayará el próximo domingo durante la prueba dinámica. Ismari Barcia, Notisur.